Hoy 21 de junio le damos la bienvenida al solsticio de invierno con este sol radiante que ingresa por esta zona pétrea, un agujero inmenso hecho por la naturaleza entre estas piedras y al salir vamos a observar hacia abajo, hacia abajo está el templo del sol y la luna